A ver, a caer, a caer en cada lado, suavecito para que despiertes Entonces a mí ya, te llevaré a mi lado, ya que cuando salga el sol Al fin del día, te robaré un beso y un poco de amor Muero por besarte desde hace tiempo, me llamo por robarte a ver si me intento Tú buscas que aparte cuando amaneciendo, yo llegué a buscarte y confesarte Muero por besarte desde hace tiempo, me llamo por robarte a ver si me intento Tú buscas que aparte cuando amaneciendo, yo llegué a buscarte y un poco de beso Muero por besarte desde hace tiempo, me llamo por robarte a ver si me intento Tú buscas que aparte cuando amaneciendo, yo llegué a buscarte y confesarte Al fin del día, te robaré un beso y un poco de amor Muero por besarte desde hace tiempo, me llamo por robarte a ver si me intento Tú buscas que aparte cuando amaneciendo, yo llegué a buscarte y confesarte Muero por besarte desde hace tiempo, me llamo por robarte a ver si me intento Tú buscas que aparte cuando amaneciendo, yo llegué a buscarte y confesarte Muero por besarte desde hace tiempo, me llamo por robarte a ver si me intento Tú buscas que aparte cuando amaneciendo, yo llegué a buscarte y confesarte Y confesarte desde hace tiempo, me llamo por robarte a ver si me intento Tú buscas que aparte cuando amaneciendo, yo llegué a buscarte y confesarte Muero, muero, muero Muero, muero, muero